Ya sabías, de escuchar que me extrañabas, aunque fue una más de tu mentir Pero vengo de esperar, porque si eras, ya sabrote, mi vida Te busqué donde mi abrigo me tendré, y me saludó tu senso La mirada de la gente me despegó, de notar mi diferencia Estas casas a que sin perder, y de mi cuerpo olvidó Pues si te haces detener, puedo ver, y seguir mi prensa Y no sé a dónde te diste, que de aquí ya no se va Al principio un poquito de tus mamas, y eso mal que viene a mí, me consolaba Pero esa parte, todo agua en la que me está Solo han sido tres semanas, y yo siento, que pasaron muchos años Y no sé a dónde te, que de aquí ya no sé Y no sé a dónde te, que de aquí ya no sé Al principio un poquito me buscaba Si me asomaste bien, me consolaba Te debes amarte Como agua en tus sueños más Yo he nacido tres semanas y doscientos Y avanzaron mucho saludo